Una reconocida empresa de cacao visitó al municipio de Alberto Adriani con el propósito de apoyar a todos los productores que hacen vida en las parroquias Héctor Amable Mora y Nusete Sardeg. El cacao es una fruta de origen tropical con la que se produce el chocolate. En este sentido, la organización privada Mundo Tropical nace con la visión de proporcionarle herramientas de mercadeo y promoción a los venezolanos. Aquí nosotros pensamos que el estado Mérida e inclusive el estado Zulia en el eje costa suroriental del lago tiene un grandísimo potencial productivo y nosotros debemos trabajar con la genética autóctona de la zona para incrementar la producción de cacao en la costa suroriental del lago y el estado Zulia. Uno de los factores importantes de esto es que nosotros somos reconocidos a nivel mundial como el mejor cacao fino de aroma del mundo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, el aporte que nosotros tenemos como país exportador de cacao al mercado internacional es muy poco. Nosotros exportamos el 0.5% del aporte de Venezuela en el mercado internacional. Nosotros debemos aumentar la producción de cacao. Yo creo que es necesario en estos momentos que la economía del país no se base solamente en el petróleo. Por su parte, Isaías Melián precisó que el municipio de Alberto Adriani cuenta con 1.400 hectáreas de cacao. Esta empresa Mundo Tropical ha llegado al municipio de Alberto Adriani con otras ideas que nos habían traído a otras empresas. Porque aquí conocemos a Ariozunca, conocemos a Procao. Ellos son intermediarios para comprar el cacao y llevárselo para afuera. De la regalía nunca habíamos tenido un beneficio. Con esta empresa Mundo Tropical, nuevas ideas, pues me parece a mí, como representante de los productores de cacao del municipio, que nosotros tenemos ventaja ahí con la propuesta de ellos. Lo que es nuestras unidades de producción. En el municipio hay 1.400 hectáreas de cacao. Una de las zonas más importantes, Quebra Blanca, Caño Blanco, Laza Junta, Mocacay y Onia Culebría. Bueno, ¿qué queremos nosotros? Que el próximo día se va a hacer una reunión con la empresa tropical. No tenemos el lugar todavía porque tenemos que buscar un local para hacer esa importante reunión. Pero ya es el día, estén pendientes de los medios que se les va a avisar a los productores a hacer esa convocatoria para que asisten y de ahí pues criemos el que vea conveniente, el productor, porque no es obligado, el productor que vea conveniente esta propuesta y diga que sí, se le dará su censo y trabajaremos con la empresa Mundo Tropical. Para Noticias, Beyesenia Cárdenas.